hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Natuchis y hoy vamos a estar reaccionando a Dante el nuevo tema que ha sacado que se llama sin miedo pero antes de comenzar quiero decirles algo realmente vieron que a mí me bloquean los vídeos en youtube y tenía que subirlo a Daylomotion realmente es muy complicado para mí porque lleva muchísimo tiempo subirlo ahí ya que tarda más que youtube para aquel que sabe sabe así que nada mi gran amigo que se está mirando esto muchísimas gracias porque salvaste la vida de los vídeos creó algo totalmente increíble un espacio publicitario un espacio publicitario de anti bloqueo lo llama él sé que a muchos les va a molestar quizás pero es esto nada chicos es muchísimo más fácil hacer eso subirlo a youtube que ustedes tener que linkear para poder verlo en otro lado así que nada obviamente lo voy a tener que parar porque si no el copyright salta al toque y la pausa anti bloqueo lo voy a poner de vez en cuando así que nada se van disculparme de antemano pero es eso o nada así que skylo si estás mirando esto muchísimas gracias porque ha salvado la vida de los vídeos de natuchis así que nada sos un genio sos un crack si no lo siguen y vayan a seguirlo si no lo conocen sigan no porque realmente hace cada reacción bomba al igual que mi otro gran amigo en sí no tengo más nada que decir así comencemos con este vídeo 100% recomendado los anti bloqueos sky lot aún recuerdo aquellos miedos que siempre me perseguían amigos desde siempre que para siempre se irían noches en mi cuarto llorando hasta ser de día wow realmente creo que este tema me va a flipar demasiado muchos han sacado con han sacado temas con respecto al miedo no y realmente todos son increíbles qué Acá pudimos ver cuando te dicen que no lo vas a lograr que no vales nada entre otras muchísimas cosas horribles no y como dijo él amigos que pensás que van a estar toda la vida cuando realmente después no es así realmente me ha pasado es horrible porque pensás somos inseparables vamos a estar hasta el final y realmente termina no siendo así no es como que cada uno siguió su camino creo que no he conocido no sé ninguna amistad que haya tenido años y años wow es muy loco escenas de cuadernos con canciones que morían las lágrimas borraron de mi rostro la alegría los sueños poco a poco se volvieron pesadillas la vida era una mierda tal y como la veía y mi cuarto era una cárcel donde viví de rodillas y aquí seguí haciéndolo imposible para ser feliz solo quería avanzar y creer en mí pero todo es más difícil cuando piensas que estás solo y solo te centras en todo el lodo que impide salir tienes que mirar al frente nadie va a hacerlo por ti esa toma increíble mirar al frente de nadie lo va a hacer por ti realmente es muy cierto que realmente uno se tiene que mover ya sea solo acompañado o de una sola persona pero uno se tiene que ocupar de uno mismo no y después ocuparse de los demás porque siempre uno tiene que empezar por uno mismo no y no quedarte ahí esperando por ejemplo algún sueño que quieres alcanzar no quedarte ahí esperando como pancho por tu casa a que alguien venga a hacerlo todo por vos no uno se tiene que mover también un tema un tema excelente realmente me lo repetía y no veía el fin pero entonces entendí que dar dos pasos atrás para dar otro hacia adelante a veces te ayuda a seguir por mis huevos que pienso seguir sé de que estoy hecho sé cuál es mi límite y sé que no tengo techo siempre que he caído me jodí y me he rehecho y si ahora mismo soy un hombre tengo claro que es por eso toda la vida peleando por brillar aquí y tras lograrlo me dijeron que fue suerte que se pensaban que así ya me iba a rendir pues ahora les doy las gracias porque me hicieron más fuerte su bien es que muchas veces todo el mundo piensa que que suerte no cuando realmente no saben el trabajo que lleva bueno por ejemplo el trabajo que llegó que llevó a ser hoy quien es no dante y pasar por cosas malas por cosas buenas personas que se fueron personas que hoy día están todo lo que conlleva el poder cumplir un sueño no y la clave es no rendirse nunca no no tirar la toalla como muchos dicen todas las cosas malas que a uno le dicen no y mira hoy donde está esa persona por ejemplo a mí con youtube me dijeron que para que lo hacía que no valía la pena que no servía no sé o por ejemplo también me decían llegaste a los 11 a los 11 mil como hiciste vos tuviste suerte que esto y realmente yo no lo llamo suerte por algo estoy donde estoy he hecho algo bueno porque no sé nadie se suscribe por lástima o por uy me suscribo a esto y ya está realmente creo que todo es por algo por algo bueno que que hicieron las personas y realmente he ayudado personas personas que hoy en día me dieron la espalda me clavaron un poriel como por así decirlo pero a ver todo para sumar más números ellos pero sinceramente yo no lo veo así yo siempre ustedes saben que yo ayudo siempre de corazón y no espero nada a cambio y obviamente como dijo las cosas malas te hacen más fuerte no con trabajo dejando bocas mudas cada vez más alto sin miedo a las alturas hoy estoy volando sin motor sobre mis dudas y si me he dejado algo abajo es porque me la suda no es ser egoísta solo es ser honesto cuida quien te quiere y que le den por culo al resto cuéntanos que valen de verdad con cinco dedos porque son poquitos los que van a estar si tienes miedo y se como dije en un par de vídeos no que y como digo siempre que aquellas personas que están con vos en las malas que sienten tus miedos tus frustraciones tus fracasos son las que realmente son amigos verdaderos personas verdaderas las que sabes que siempre van a estar ahí y no esas personas que simplemente están en las buenas y después en las malas desaparecen un tema increíble que duele recordar que nos tuvimos que perder y aprender a caminar en medio de problemas sin resolver casi sin saber que hacer y obligados a crecer sin miedo no me digas que va a formar una frase con todas esas palabras que le han dicho no voy a quedar flipando si hace eso wow creo que las tomas son espectaculares no el estrellito me está encantando demasiado aprender a caminar en medio de los problemas no caerse levantarse y continuar creo que es así no continuar las veces que sea necesario para poder llegar a cumplir tu sueño o quizás otra cosa que quieras alcanzar no flipas tío recuerda vas a lograr todo lo que quieras eres brillante confía en ti tu ales sin miedo no 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 17 y hoy es uff falta un mes por qué dante porque realmente que pasaba este tema chicos me quedé flipando realmente es un tema increíble me ha encantado demasiado las tomas la letra la música dante como siempre un genio ya extrañaba escuchar sus temas y creo que no tengo más creo que no tengo más nada que decir lo he dicho todo en el video si quieres si quieres seguir un sueño conseguir ese sueño que tanto anhelas no te rindas nunca por más que te digan demasiadas cosas horribles por más que las personas que vos creías que estarían para el resto de tu vida y hoy día se vayan no te desanimes no no te rindas jamás ni porque te cierren las puertas ni porque se vayan personas creo que uno debe creer en uno mismo y seguir tras ese sueño sin importar lo que otros digan sin importar lo que pase no tengo más nada que decir chicos realmente me ha encantado demasiado con ese mensaje que ha dado al final creo que de todas las cosas malas que te dicen uno realmente puede formar una frase o una canción lo que fuese un 10 de 10 para este video me ha encantado muchísimo pero muchísimo y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video no dejes de sonreír y disfrutar la vida bye gracias por mirarlo yo te invito a suscribirte darle like y compartirlo así crece la familia gracias por mirarlo gracias por mirarlo yo te invito a suscribirte darle like y compartirlo así crece la familia natuchis 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 natuchis